La información nos lleva hacia la ciudad termal, en este caso para hablar de una app muy innovadora para tomar cerveza. Sí, es así. Hoy vamos a tener la presencia de un emprendedor sanfeñense, quien viene a traernos una nueva aplicación que será presentada hoy en este lugar, que consiste en aquellos usuarios que la descarguen tendrán una pinta libre o lo que el bar disponga para eso, en todos los bares que se adhieran a esta nueva aplicación. Así que bueno, estamos en eso, estamos esperando que llegue la gente, esperando a toda la presentación que se va a hacer ahora en este momento en breve. Las expectativas del lado nuestro de los bares, obviamente fomentar el consumo, la gente que se la descargue obviamente va a tener todos los días un consumo gratis, y lo que va a llevar también obviamente a fomentar el consumo dentro de lo que es la venta en los bares. Y bueno, del lado del usuario lo único que tiene que hacer es pagar una suscripción mensual barata, creo que son 800 pesos mensuales, lo que va a llevar a que todos los días tenga un consumo gratis en diferentes bares que estén adheridos a esta aplicación y bueno, esperándonos de nuestro lado la mejor respuesta de la gente. Mira, Pinta Libre surge en el 2018, allá en La Plata, a través de su CEO que es Matías Mindlin, buscando un poco la problemática de lo que sea, las salidas de la gente. Pinta Libre machea dos cuestiones. La necesidad de la gente de salir a consumir, a divertirse, a pasar un buen rato con amigos, con familiares y poder ahorrar, algo tan difícil en este momento económico del país. Y por otro lado, la necesidad que tenían los bares de poder cubrir su capacidad ociosa, es decir, esas mesas vacías que se dan en cualquier momento de la semana. A través de esto, Pinta Libre encuentra una solución y les ofrece a sus usuarios salir a tomar cerveza por suscripción. Es la primera aplicación a nivel mundial que tiene esta propuesta. Es decir, como si fuera un Netflix o Spotify, pero para salir a tomar cerveza. Una aplicación que, la verdad, que viene a innovar, si se quiere, una de las patas fundamentales del turismo en la ciudad de Presidencia Roquesa Espeña, como es la gastronomía local. Contarles que Presidencia Roquesa Espeña tiene un polo gastronómico importante, considerable, particularmente en los fines de semana. vienen muchos visitantes específicamente a consumir la gastronomía en la ciudad y en particular lo que tenga que ver con cervecerías artesanales. De hecho, en este momento nos encontramos en una de ellas, en una de las pioneras de la cervecería artesanal aquí en Presidencia Roquesa Espeña, donde se está haciendo este lanzamiento. Por supuesto que constituye Pinta Libre otro de los beneficios a los cuales van a poder acceder todos aquellos que vengan a la ciudad a consumir la gastronomía, siempre y cuando lo hagan, por supuesto, dentro de los locales que estén adheridos, que ya son varios. Y estamos seguros que con el paso del tiempo y conociendo de los beneficios que trae, va a haber muchos otros locales gastronómicos que se van a sumar, porque aparte, no solamente se puede consumir la famosa Pinta, ¿no es cierto?, la cerveza, sino que también café. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Y Y Y Gracias por ver el video.